No, a men del trabajo, yo siempre fui una persona sincera, estoy haciendo en dos ollas, que no son mías, son prestadas. Bueno, en esta oportunidad una no me la pudieron prestar, entonces digo, bueno, hacemos una sola olla para complacer al menos a parte de la clientela, ¿viste? Esa es la razón por la que hacemos menos, sino el trabajo es prácticamente lo mismo, la cantidad no afecta. No, me decías que hacés todo vos solo, yo pensé que tenías ahí como un séquito de ayudantes. No, no, ¿sabés por qué? Porque, o sea, a lo mejor soy desprolijo en otras cosas, pero ahí en la cocina me gusta hacerlo a mi manera. Está muy bien. Y hay una cuestión en mi locro, que yo no le pongo hueso, no lleva hueso, que no es muy criollo, que digamos, no tener hueso no importa, pero yo me fijo mucho en la gente, ¿viste? Claro, no se puede. Es lo que le brindo a la gente, porque la experiencia con los años me enseñó a que el hueso, digamos, la carne, al cocinar se despega del hueso y me queda el hueso que ocupa lugar en la olla y al cliente yo no le puedo dar un hueso pelado. Claro. Bien, entonces prefiero que se lleve, que se coma todo lo que lleva. Bueno, ¿ya empezaste a preparar, a hacer algunas cositas? Sí, el tema está que yo desgrazo todo. Bien. No te voy a decir que un locro la hay, pero sí, queda mucha grasa la olla cuando hago este trabajo, la previa. Y después llevo el trabajo de picar todo. Claro. Yo digo, para comer mi locro no se falta ni tenedor ni cuchillo, una cuchara y un plato y ya está. Y te tratan de las proporciones chiquitas que se manejan con la cuchara, ¿viste? Los ingredientes principales son, a ver. Mirá, hay muchas maneras de hacerlo. El tuyo, el tuyo. El mío le pongo en carnes, vacuna, pecho y lo que falta. Y después compro un cuarto trasero de cerdo, que eso lo pico chiquito. O sea, va todo picado chiquito, ¿viste? Ya te digo, para la porción de una cuchara, ¿viste? Y carne de cerdo, después va tripa gorda, le pongo cuerito, mondongo, aparte los porotos payahari, los porotos alubias, maíz blanco. Eso sería la base del locro. De todo, de todo. Sí, yo comí para el 25 de mayo, me invitaron en Santa Fe. Bueno, y era bastante parecido, pero no tenía carne, era con cerdo y tenía chorizo colorado. Ah, me faltó decirte eso. Ah, chorizo colorado. Sí, le pongo chorizo. En ese picantito le queda ahí. En este caso no es chorizo colorado porque es muy de gallego. Claro, está bien. Yo le pongo chorizo de cuero. De cuero. Pero sí me lo hacen especial. Y el tiempo de cocción ya cuando prende el fuego, ¿cuánto tiempo? Y van desde las 6 de la mañana hasta las 12. Hasta las 12. Y eso recalentado, más rico todavía diría la abuela. Vos sabés que me lo han dicho. Muchos lo compran y lo comen a la noche. Dices, o bien, lo que me queda lo frizo y lo como dos o tres días después. Sí, deja estacionar. Y entonces, dice, los abuelos más. Bueno, Nero, para aquellos que están escuchando y quieren aprovechar las últimas porciones, ¿el precio y a dónde se tienen que comunicar? Bueno, si me permitís, yo me traje una ciudad de memoria. Muy bien. Como yo no me llamo. A mí mismo no me hace el número, está muy bien. Bueno, mirá, el número del celular de mi señora, el 15, 59, 46, 58. Bien. Y el número fijo, 421, 419. Buenísimo. ¿Y el precio de la porción negra? 1500 pesos. Perfecto.